Cómo correctamente usar un reloj Hoy le voy a enseñar 5 reglas que usted debe de seguir Para usar su reloj Su reloj le tiene que tallar o quedar bien Esto es para que el reloj pueda padecer Detrás del hueso de la muñeca Si el reloj no talla bien, se le va a estar moviendo todo el día Y por favor, no use un reloj que esté todo suelto Que parezca que ya se le va a caer Te verás como un recién llegado que compró un reloj nuevo Y no lo sabe usar Por eso a mí lo personal me encantan los relojes de correa Porque estos son más fáciles de ajustar perfectamente a su muñeca Y lo puede ajustar al instante Los relojes con correas de metal son un poco más difíciles Y casi siempre los tiene que llevar a una tienda de joyería Que se lo ajusten a su muñeca exacta Usted no quiere que le quede tan apretado Que lo soque y que le esté apretando todo el día Y que le corte su circulación O tan flojo que se le esté moviendo Para mí lo perfecto es poder meter un dedo entre la correa Y me...